¡Un bonito, un bonito! ¡Un bonito, un bonito! ¿Dónde está la gente de Paraguay que grite? ¿Dónde está la gente de Colonia que grite? ¿Y mi gente de Argentina dónde está? Y no sé que la Euro Time se acerlo Y Guatemala está presente ¿Dónde están los mexicanos? ¡Sampaque! ¡Un mil toque grite! ¡Un mil toque grite! ¡Un bonito! A su nombre, a su nombre Tu judo es fácil, mi era es tu cargo Entendo mi vida y mi arrabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Mi escudo, tu judo es fácil Tu judo es fácil, mi era es tu cargo Entendo mi vida y mi arrabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Mi escudo, mi camino, mi escudo Pensando en cada temporada Está bonito No, 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 no